Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Muy, muy buenos días. En esta mañana nos sentimos contentas por las bendiciones que Dios nos regala, ver un nuevo amanecer y poder juntas estudiar la devoción matutina para damas. El título para hoy es, Un cántico nuevo. Salmos, capítulo 40, versículo 3, dice, Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Abrí de golpe el cajón de las hortalizas de la nevera, y un aroma inusual fluyó hacia mi nariz. Tendré que revisar eso pronto, me dije. Apresuradamente, saqué los ingredientes para la ensalada y me puse a preparar la comida. La tarde siguiente, al abrir el cajón de las hortalizas, me asaltó un fuerte hedor. Retiré las zanahorias y la lechuga que estaban adelante. Luego, el pepino y el apio. Tras ellos, el brócoli, la coliflor y la jicama. En el fondo del cajón, yacía una bolsa con tres cebolletas, podridas. Había usado la mayor parte de las cebolletas de un monojo atado que había comprado, pero me había olvidado del resto. Las había empujado hacia atrás, y ocultado detrás de las demás hortalizas. Cuando saqué la bolsa, se abrieron sus pliegues y se esparció el olor a cebolleta podrida. Manteniendo la bolsa a una distancia prudencial, me precipité al cubo de la basura exterior y deposité en él los fétidos y repugnantes restos semilíquidos de las tres cebolletas, otrora sabrosas. Unos días más tarde, leí en mi Biblia el Salmo 40. La expresión, cántico nuevo, del versículo 3, me llamó la atención. ¿Por qué un cántico nuevo? Me pregunté. Indagué el significado de la palabra original hebrea, nuevo, cosa nueva, novedosa. Mi mente empezó a abullir. Nuestros cuerpos cambian. Mueren unas células, otras nacen. Nuestras emociones también. Nuevos pesares nos afligen. Nuevas alegrías nos animan. Nuestras vidas espirituales cambian igualmente. O crecemos o agonizamos. Cuando paso tiempo cada día con la palabra de Dios, comunicándome con él en oración, sirviéndole en el día a día, mi vida espiritual cambia. Un texto que he leído antes, que quizás incluso he memorizado y atesorado, eclosiona con un sentido nuevo. Un himno o un canto evangélico me toca el corazón de manera novedosa. Cuando crezco en mi relación con Dios, él pone pensamientos nuevos y frescos en mi mente. Pone nuevos cánticos, nuevas alabanzas en mi corazón. Nuevos como los productos frescos del campo, crujientes, valiosos, deliciosos. En cambio, lo rancio, lo pasado, es suda pestilencia. Por el contrario, la experiencia pasada, por sí sola, deviene como las cebolletas encerradas en plástico durante demasiado tiempo. Corrompida, repugnante, apestosa. Señor, oré, manténme a tu lado y creciendo con nuevas percepciones y nuevos cánticos. Que mi gozo de la vida junto a ti inspire a otros a respetarte, a amarte y a confiar en ti. Querida amiga, gracias por acompañarme el día de hoy y que podamos reflexionar con este lindo mensaje. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!